¡Suscríbete al canal! Pues yo la verdad es que me emocioné mucho porque me encantan y pues les voy a estar mostrando todos los que tengo, me faltan algunos personajes, me faltan los animales, el venadito y me falta el perrito o Ox, me faltan los animales, pero ya me dijo mi esposa que me los va a comprar, así que próximamente esperen eso, espero que sí me los compré. Pero bueno, les voy a estar mostrando mi colección, tengo, les digo, varios elves y además algunos artículos, así que empecemos. Y bueno, lo primero que tengo es este, vean, este viene siendo un libro de pintar, de colorear y de actividades de Elf on the Shelf. Vean, es así. Y este trae muchos, este, como actividades, trae para pintar, trae para dibujar, vean qué bonito. Si quieren que luego vea este bien a bien, déjenme saber en los comentarios, si quieren que trabajemos en este aquí en el canal, podemos hacer eso también. Pero vean, trae calcomonías y así. Algunas de las calcomonías, como verán, ya las usé. No he pintado el libro ni nada, pero sí algunas calcomonías las agarré para utilizarlas. Pero vean qué bonito. So cute. Entonces, bueno, pues es esto. Pero la siguiente es un rompecabezas, que este no lo he hecho, así que espero poder hacerlo pronto, a lo mejor hacemos en el canal. Déjenme saber en los comentarios si quieren que lo hagamos acá, a lo mejor lo hago en el otro canal de Jugando con Laurita, no sé. Pero, pues estaba muy padre. Y es este. Y es de 48 piezas, no es muy grande, pero pues creo yo que va a ser muy divertido, porque, pues, a mí me gustan los rompecabezas. Mucha gente no le gusta hacerlos, a mí la verdad me encanta. ¡Colaz con los regalos! ¡Súper padre! Lo siguiente que tengo es esto, y este viene siendo un set de Stationery. Y bueno, como verán, vean, está bien bonito. Trae los lápices de Elf on the Shelf. Vean qué bonito el lápiz. Trae los lápices, trae dos borradores, trae este y este. Y bueno, eso sí. Pues sí, trae dos lápices y dos borradores, y pues me gusta mucho. Y nunca lo abrí, ese de hecho tiene tiempo que lo compré, pero nunca lo abrí. Y es que a lo mejor lo puedo abrir para hacer el libro de actividades. Déjenme saber qué les parece esa idea. Y bueno, ahora vamos con los muñecos. Este, como verán, no es un Elf on the Shelf original. Este viene siendo un duendecito, pero me encanta. Se me hace precioso. Vean, trae su gorrito como tejido. Trae su suéter. Está súper, súper lindo. Este me encanta. Vean, trae su suéter con un hombre de nieve. Súper bonito. La verdad me gusta muchísimo y me encanta que el suéter parece como si fuera de verdad. Entonces sí, esta vez se lo pongo en mi árbol, pero pues sí, esto les digo. No es un Elf on the Shelf en particular, pero pues es un duendecito parecido. Así que pues también lo tengo como parte de mi colección. Y déjenme saber en los comentarios cómo le podemos poner. Necesito un nombre, así que piensen y déjenme saber en los comentarios. Esta duendecita Elf on Shelf, ella viene siendo una de peluche. Es completamente de peluche. Está súper bonita, la verdad me encanta. Y es la única que tengo de peluche, pero me gusta mucho. Así que bueno, pues cuando la compré, pues me vine muy feliz de verla comprado. Porque la verdad es que está bien bonita. Y ella me gusta sentarla al lado de mi árbol. Porque está más grandecita que los Elfs tamaño normal. Podría decir, sí, al final voy a poner todo para que vean la comprasión de del baños. Pero sí, ella está muy bonita. Y ella también necesita un nombre. Todos van a necesitar un nombre, les adelanto. Así que, ¿cómo piensen? ¿Cómo se puede ir a llamar ella? Y vean esta, está súper linda. Y ella viene con su faldita. Bueno, ella cuando yo la compré, ella no venía con su faldita. Pero después encontré esa faldita y se la compré. Y se me hace que se ve súper linda. ¡Vean, está preciosa! Ella, yo tengo pensado ponerle candy. Como dulce, pero en inglés, candy. Déjenme saber ustedes, ¿cómo creen que se deba llamar ella? Déjenme saber en los comentarios. Me encanta su falda con súper brillos. Es así como de bailarina. Pero se me hace súper, súper linda ella. Me encantan sus cachetes. Y la siguiente es esta. Y ella es muy diferente a la que mostré anteriormente. Ahorita les voy a poner a las dos para que vean sus caras. Son muy diferentes. Ella se ve como que ella es más grande de edad que la otra. La otra se ve como más niña. No sé, yo pienso que se ve como más como la mamá esta. Déjenme saber qué piensan. Pero sí, esta también es una elfita. También es mujer. También trae aretitos. Ella trae aretitos blancos. La otra trae aretitos plateados. Ahorita, como les digo, van a ver un acercamiento de las dos para que la vean. Vean, ella es. Y como les digo, es muy diferente a la otra. Ella tiene los cachetitos. La carita como más delgada que la otra. La otra está como más cachetona. Así como que en grande. Y este los tiene así como que más así enfrente. Igual está cachetona. Porque creo que todos los... Ops, están cachetones. Pero les muestro las dos. Sí, ven como son muy diferentes a pesar de que las dos son niñas. Trae los aretes en blanco. Y la otra los trae en plateado. Pero las dos están preciosas. Y aparte sus ojos estoy viendo que también son diferentes. Una los trae como color más como azulito, menta. Y la otra los trae más azul oscuro. Entonces, bueno, ellas necesitan nombres. Déjenme saber. ¿Cómo les ponemos? ¿Cómo les ponemos? Y vean, ahora tenemos a este Elf on the Shelf. Y él se llama Buddy. Él es el único que tiene nombre. Lo quise nombrar desde que lo compré. Decidí que se iba a llamar Buddy. Así está bien bonito. Me encanta. Entonces... Y bueno, ahora vamos con este Elf on the Shelf. Que este es otro niño que tengo. Y está bien bonito también. Es muy parecido a Buddy. Pero él tiene su cabello más... Café más oscuro. El otro lo tiene como café más claro. Así que bueno, pues ahorita les voy a estar mostrando la comparación para que los vean. Son muy parecidos. Pero el otro es más morenito. Y aparte tiene el cabello más como rojizo. O cafecito. Y este lo tiene más oscuro. Así que les muestro. Vean, aquí tengo los dos. Están bien bonitos. Me encanta. Estos, les digo, son muy diferentes. Yo pensé cuando yo, de hecho los encontré, pensé que eran igualitos. Pero en realidad son muy diferentes. Como verán, uno de ellos tiene sus ojos, como tiene más blanco dentro de los ojos. Este tiene más blanco adentro que aquel. Aquel tiene más azul. Y aparte su color de piel. Y aparte su color de cabello. Son muy diferentes. Aunque se veían así como que de repente los vi. Y yo dije, ah, otro. Y no. Resulta que son diferentes. Completamente diferentes. Este viene siendo The Elf on the Shelf Birthday Traditions. Este es el libro de tradición de cumpleaños. Trae el libro. Si quieren verlo más a fondo después, puedo hacer eso. Pero ahorita nada más les muestro así que este trae el libro de lo que es la tradición de cumpleaños. Y trae también el trajecito para vestirlo a nuestro Elf on the Shelf. Vean, trae el gorrito. Trae este, el trajecito así para que sea como un cupcake de cumpleaños. Entonces, sí, tengo este. Y este, pues, les digo, tengo tiempo que lo tengo. Y no lo había abierto porque pues todavía no llegaba Navidad. Y pues, pero pronto puedo abrirlo y hacer a lo mejor una historia con él. O podría simplemente mostrárselos. Déjenme saber qué les parece. O qué les parece. Cual idea les gusta mejor. Nada más que lo abre y les muestre. O hacer una historia. Déjenme saber ustedes qué piensan. Pero la verdad es que estoy fascinada de verlo encontrado. Y les digo, no me acuerdo de dónde lo compré. Sinceramente, no me acuerdo si lo compré. Quiero pensar que lo compré a lo mejor en el Bars and Nobles. Porque esta, esta etiqueta normalmente es de Bars and Nobles. Pero no sé si yo lo compré ahí o lo compré en otra parte. La verdad no recuerdo. Pero está, está lindo. Vean, estos son todos los Elf on the Shelf que tengo. Tengo en total cuatro originales. Bueno, cinco porque en realidad ella es de peluche. Aunque es original, es de peluche. Son esos. Y aparte tengo este duendecito que es navideño también. No es Elf on the Shelf, pero es también este de navideño. Así que también lo tengo aquí. Pero es también bonito. La verdad es que me encantan absolutamente todos. Y pues déjenme saber cuál les gusta más. Y déjenme nombres. Porque el único que tiene nombre es Buddy. Él. Es el único que tiene nombre. Los demás no tienen nombre. Así que déjenme saber en los comentarios cómo les ponemos a todos. Ayúdenme con eso. Y bueno, mis hermosos, pues déjenme saber en los comentarios qué les gustaría. Si quieren que haga alguna serie de manualidades. O podría ser alguna serie de historias. O a lo mejor podríamos hacer el rompecabezas. Podríamos abrir el paquete de cumpleaños. Podríamos hacer algunas actividades del libro. Déjenme saber qué les gustaría. Y pues no olviden dejarme nombres. Me gustaría nombres así que tengan que ver con Navidad. O que tengan que ver con dulces. O pasteles. O golosinas. No sé. Déjenme nombres. Déjenme nombres. Y ya veremos qué nombres escogemos. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero, mis hermosos. Y hasta la próxima. Ay, déjenme saber. ¿Quieren que él sea el duende travieso? Hmm. No sé. O alguno de ellos. ¿Sabes qué piensan? Ay, mis hermosos.